¡CINCO NOCHES CON ALFRED! No te voy a pagar una verga. ¿Cómo? Pero la vas a pasar re piola, mira esto. Polonga. Te asustaste, pelotuda. ¡Aaah! ¡Isa! ¿Cómo anda la gente? No, pero no hay nadie, la concha de la lo... Ayúdame, loco, no se deja de reír, la conchuda. Pero a Bonnie no le falta el respeto, estamos en público, pelotudo. ¿Pero qué público si no hay nadie, gordo? ¡Pero cállate! ¡Aaah! Vamos a robar este lugar embrujado, ¿les parece, muchacho? ¡Andale, gordo, vamos a romper todo! ¡NEGRO! Prepara el orto, maestro. A ver... ¿Qué? ¿Qué le pasa a este pelotudo? ¿Qué hace este embogólico? ¡Ay, qué buena acogida! ¿Y ese? ¡Hola, gordo! ¿Cómo anda, lindo? ¡Se me hace difícil el gordito! ¡Ay, ya está, ya no lo veo! ¡Esa! ¿Cómo anda? ¡Mira lo que tengo! Ponelo, ponelo, le va a encantar, le va a encantar. ¡Ay, dale! ¡Ay, me doy la espalda, boludo! ¡Cállate, vieja! ¡Ponelo nomás! ¡Ahí está, va! ¡Ay, boludo! ¡Espero que te guste, gordo! ¡NEGRO! 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 ¡BLANCO! ¡NEGRO! ¡NEGRO! ¡MARCO! ¡POLO! ¡NEGRO! ¡NEGRO! ¡ACHI! ¡OLE! ¡TERROR! ¡ERIPI! 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 ¡Ay, boludo! ¡Qué valiente verga que tenés! ¡A ver eso! ¡Vení para acá, puta! ¡A ver eso! ¡Qué rica que está! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Perdón! ¡Qué conejo, piloto! ¡Cállate, Freddy! ¡La concha de tu hermana! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Tené cuidado! ¡Está re bueno! ¡Inútil de mierda! ¡Está bien, boludo! ¡Rarpado, maestro! ¡Freddy, boludo! ¿Qué? ¡Freddy, imbécil! ¿Lo ves que está al frente tuyo, Freddy? ¿El qué? ¡Pedazo de hematólico! ¡Dios mío! ¡Pero estoy atrás, estúpido! ¿Dónde, boludo? ¡Pero sos pelotudo! Pero sos tarado, boludo. ¿Ves que no hay nada? ¡No te anda la cabeza, pedazo de pelotudo! ¡Está bueno el tema! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Lo van a matar, boludo! ¡Dios! ¡Pedazo de hematólico! ¡La concha tuya, Bonnie! ¡Hijo de puta! ¿Y este quién es? ¡Hijo de puta! 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 ¡Chupame la verga, Michael! ¡Chupame la verga! ¡Ahí te la paso, gordo! ¡Mirá una puuuu! ¡Aaah! ¡Y el que no se levante me lo cojo, loco! ¡Todo el mundo arriba! ¡Ay, qué linda siotita! ¡Cómo roncas, hijo de pu-! No te voy a dejar, viejo. Pará que me saco la macra porque es impresionante lo pelotuda que sos. Somos cinco robots contra una pendeja. ¿Sos pelotuda? Dale, no se atará. ¡Callate! ¡Ay, la concha! Uh, bardeó, bardeó la pendeja. ¡Vení para acá! Me divorcié de tu mamá porque era horrible. Y vos sos igual. Puta. Chicos, mirá el dibujo que hice. ¿Les gusta? ¿Cómo? A ver eso. Está cerpado. Está medio raro el dibujo, che. Opina lo mismo. Tenés olor a culo, gordo. ¿De qué hablas si me bañé ayer? ¡Ay, la concha de la lora! ¡No me ponga la luz en la ca-! ¡Bañate, negro! ¡Negro, bañate, negro! ¡Concha de tu hermano, salí de mi teta! Voy para que me dieran ganas de cagar. ¡Uuuh! Voy para que me cago, la concha de la lora. ¡Me cago! ¡Me cago! Cómo me gusta la verga. Te vas a bañar, gordito. Te voy a hacer bañarte. ¡Se va a bañar! ¡No, no, no! ¡No me quiero bañar! No estaba tan mal bañarse después de todo. Seguimos en Twitch. ¡Chao! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.